Ahí estamos Pues bienvenidos a todos chicos Bienvenidos a este video de ARR Survival En el cual vamos a mostrar Si es posible la tormenta eléctrica Para que vean en volcano Los efectos que tiene Vamos a ver si funciona esto Y se activa Y viene por ahí un tormentón Si, por ahí parece que se empieza a poner todo negro, ¿no? Y vamos a ver si de verdad vemos los efectos atmosféricos Que ocurren Os tenemos que poner todo negro, ¿eh? Wow Wow, miren, miren Para que vean exactamente lo que se ve aquí En volcano La verdad que es impresionante Vamos a ver que pasa ¿Qué efectos tiene esto? ¿Dónde hay que empezar a ver? Empieza y empieza a mirar el cielo Está bueno, ¿eh? Todavía no saben los rayos Y centellas Bueno, los rayos son los del juego Pero tela marinera Con el efecto que hay aquí Si es que empieza, claro Creo que voy a bajar mejor A nivel de agua, ¿no? Al igual que por estar en esa montaña No se ve bien Vamos a bajar aquí a nivel de... A ver si lo vemos Bajo las nubes A ver si somos capaces de verlo Bien Todavía no empieza, ¿eh? Hay mucho nubarrón, eso sí ¿Dónde me poso? Por aquí Voy a posar por aquí En esta piedra Vamos a ver ¿Me ha hablado del bronto, tío? No, por favor ¿Quién quiere un bronto? Bueno, tengo que darle Comer al dragón Un momentito Ya está Hostias, creo que ha caído también un dodo Todavía no lo veo, ¿eh? La tormenta Están por aquí Por donde está Mario y Oliver también La tormenta eléctrica Con un negro negro Ya, ya lo sé Si no, todavía no O sea, antes lo veo A lo mejor Hay que esperar un rato, ¿no? Algo así No, no La verdad es que Era muy, muy rápido allí, ¿eh? Se ponía todo negro Cuando es automáticamente Se pone todo negro En un momentazo Y directamente empieza a caer Todos los rayos y cintillas Pero no A lo mejor como tal El comando en volcano no funciona Y tiene que ser automático Ya está Los comandos funcionan igual No sé yo qué sé Se ve la suelta al tiburón Con el cielo así, tío A ver Vaya, parece Parece que Aquí de muchos rayos y centellas No veo ninguno ¿Nubarrón? Sí Yo creo que tampoco A ver, no tosí Voy a sacarme Donde estábamos allí A la de la cueva A ver Eléctrica Sí, esto es Nubarrón Gris Storm F F a la nube Ahora, ahora, ahora Sí, aquí, aquí Ahí Comienza, comienza Está comenzando Voy a parar aquí No, ese no es un rayo Sí, sí, soy Soy los truenos Soy los truenos Espérate que me paro aquí Pero no se ven Espera este hombre He buscado un sitio que Lo que no veo el agua, tío Caer aquí ¿Qué pasa aquí? Yo no veo ningún rayo Ahora ya lo hace escuchar Cuando me he acercado aquí A la cueva A ver A ver A lo mejor desde dentro De la cueva ¿Te acuerdas que estaba Bugueado un poco la lluvia? Algunos la veía Y otros no No, ya, pero Ya, pero En la tormenta En el que se veía Te vean los cargayos Como caían Ni idea, la verdad A ver, me ponía aquí Al lado de Marius Oh, qué tormenta ¿Tú eres los truenos, Mario? Los truenos no, pero Es que deberías La nube debería estar Un recontanegra Para que veamos Ya, lo sé, lo sé Por eso Oh, madre mía Qué tormenta Y la aplico dos veces ¿Qué pasa? No sé Ahora aplica cinco veces No pasa nada Cinco veces Oh, toma Lo he quitado Y lo ha vuelto a reiniciar Ahora se están poniendo Lo he quitado Lo he quitado Madre mía Vamos a ver, vamos a ver ¿Veremos la tormenta o no Veremos la tormenta? Yo ya la he visto Así que estoy feliz Sí, no Pues para poderlo mostrar En vídeo, tío Es que coincidir con esto Complicado A ver Ahí viene Se va poniendo negro Y ahí se ven rayos Mira Hay un frente Lo ves Del mar Sí Ahí se ven Sí Ahí se ven Los rayos Ahora falta que caiga uno De la falta que empiece Tenemos que Tú ves el agua, Mario El agua Y veo también Como las nubes Se mudan Pero tú ves que el agua Caer agua Si Yo no Hostia Lo ves Te lo dije Lo del agua Está huelgado Lo de la tormenta Y La lluvia Lo que tenemos que Buscar la tormenta Lo que nos conoce Hombre Porque ahora Porque al rato Se ve lo del agua Y otros no lo ven Del agua Es del mapa Es que por eso Yo no lo voy a ver A ver si Mario Puede ver De hecho aquí veo sol Tío Una pregunta Por el disco No vas a tirones En plan te mueves A tirones Me voy a tirar ¿Eh? La cuanta 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 Si no por el discord ¿No? Si si Yo creo que es por el discord Oye pues Ve a caca Nublado Es que Solo son nubes Nublado Pero no hay ningún rayo Tío Vaya mierda 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 Si ya lo sé Si ya lo he visto La tormenta Esa es el primero Que la visto Chiquillo A ver Pero para grabarlo Vamos a poner In set time Estos anocheciendo A ver que pasa Ahora Pero yo creo Y los rayos También se escuchan Pero yo creo Que es Tú que no los ves Ni el Mario Nos vemos Pero están cayendo Lo ves Está todo El mapa No está El mapa Es que te carga O no te carga Esto Pero Yo creo Que eso En Valguero No Pasaba O si Lo que Lo que No Veamos Al techo Vamos a ver Si alguno No Yo creo Que es eso Alex Que en plan Suena No están cayendo Pero No se ven Pero si se han visto Al principio Los relámpagos Y luego ya No se ve Al final Si O caen Difentes Estos alatorio Puede ser También eso Si pero tú estás viendo Por ejemplo Caer agua Yo no Entiendes Mario Ahora no Antes Y ahora no ves Caer agua No A ver Pon No No Lo que Lo que hace Es reiniciar No Iniciar Pero para la Si claro Que la voy a parar Pero Esto es el mismo Comando Si si Esto Yo flipo Vamos a ver Y si pruebas Vamos a probar Si No No voy a reiniciar Si no tarda nada Salgo Y entro aquí mismo En un instante Tardo Con el disco sólido Tardo segundos Chicos No No Unirse Arc Volcano Me desconecto También Ponerse Ibas a entrar No A ver Ahora Chicos Cargando Yo cargo Muy rápido Mira que para mostrar Esto sea posible Una cosa que iba a hacer Yo un vídeo De cuatro minutos ¿De cuánto va a ser? Ni lo voy a subir Entonces O lo subo en plan F Tormenta en ARC F Tormenta en ARC Volcano F F total Está de moda el F Tío Está de moda el F Hay que subir vídeos F F Venga Venga Vamos 8 de 11 Esto va rápido Chicos Todo va rápido Dice A mí me quedan dos gigas Venga Bueno yo ya estoy 9 de 11 Venga ya que ya cargó El mapa Vamos ¿Qué cosas pasan? A ver Si grabó No te preocupes Hombre Ya habrá ocasión Ya de darle Cuando esté dentro Algún día Y lo grabaré En ese momento Que coincidió Que el día que estaba Pues no lo grabé Y luego digo Bueno ya volverá a salir Y qué carajos Para que salga la tormenta Esa tío Después Dos semanas Han pasado ya O tres Dos semanas O tres Y no la ves No coincide Nunca Dices Bueno Esto que es Vale ya estoy cargando Qué velocidad Por Dios Disco sólido Chicos Como se nota Y el raizen Ya cargué Hostia Ok Vamos a ver Esto por un lado Y esto por el otro Cojones Hostia Madre Empiragre Nen Guau Dios Y el dragón No lo veo Madre Espérate Que tengo Espera Que tengo Un cartel Ahí Hostia Tío Pero Pero tú Lo estás viendo Ahora Nen Guau Y encima Mira las nubes Se cierran Yo el dragón No veo Ni el dragón Wey Oye Pero lo pongo De día O qué Guau No 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 Espectacular Pero si no veo Nada No veo Ni a Mario Y si pongo Gafas nocturnas No No creo Que se vea Los rayos Si Si Mira Gafas nocturnas La 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 Hostia Al Te veo A ti Ya Espera Que pongo Visión normal El fin Del mundo Pero no se ve Nada Literal Negro Negro Tío Título El fin Del mundo F Pero No sé si estoy tocando el agua ¿No? Esto es el agua Me meto en el agua Con los tiburones Tío Hostia puta Tú Estás botando Hostia puta Nena Espera Pero ahora veremos Con el amanecer Cómo se ve esto Y si me pongo a volar Veré algo No veo Es que no sé dónde está el dragón ¿Dónde está el dragón aquí? Porque veo como en el nombre No sé Subaru 1580 Me subo Estoy encima del dragón No lo veo Tiene una bola verde A ver Tiene una bola verde En él Hostia El infierno Hostia 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 Mira Hasta desaparecen las bolas Tío Al final Tío Hola ¿Te puede caer un rayo encima? Tío Que sí Ten cuidado Te cae el rayo Pues no estoy de modo Dios Quita Que me ponga movida No me quita el modo Dios Sacar una espada de metal Sacarla No, 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 no Quita, quitas Un carajo, tío Y cuando amanezca ¿Qué va a pasar? No sé Wow Espectacular Espectacular Bueno, esto es lo que os quería mostrar A todos Cómo son las tormentas eléctricas Aquí en Volcano La verdad es que Mira que he visto en la paz Joder Es que realista Tío Un día Es que en otros mapas Yo no las he visto tanto Tan así No Se ha puesto todo El negro No No ve nada No, no veo nada Güey No venía el dragón Y lo estoy subido encima De él A ver Voy a dar un poco Límite Impresionante Te voy a quitar los numeritos Y todo Para que estos Los cuadros de mandos Que se vea todo bien Voy a quedar La imagen fija para allá Mira Y estas Partículas ahí ¿Qué has traído el bichito Para iluminar o qué? Sí, es una camita O algo Ah, mira, ahí está Sí, pero se va a encararar con él Increíble todo ¿Qué horas del día a ver? No puedo verla ahora La una y dos Quedan tres minutos o cuatro Para que amanezca Esta es un nivel Vale Yo conocía la tormenta eléctrica Como en Scorch y tal Pero no es No era tan como Tan bestia No Sí, sí, sí Esto Es que literal Se ha vuelto negro O sea, que esto te pasa En la vida real Te quedas quieto Estático Tío Agarra un árbol Y no me muevo Tío Eso pasa En la vida real Bueno Te mueres del susto Sí, sí, sí Sí, sí Yo me lo digo El fin del mundo El fin del mundo Está aquí El fin del mundo Situación F Chicos Situación F Sí, sí Pero es que no sé un carajo Porque me había traído La cabrita iluminadora Esta Sí Ahora que amanezca Van a ver Sí Los que están viendo Este vídeo Qué espectacular La que leamos El chico La que leamos Quiero ver Casi ni lo veo Y está al lado Mira Casi ni le veo Y está al lado Tío Te encuentras así Una cara así Medio así Por la noche Chicos Con la barba Esta En un andor Esta en el sitio oscuro No ves nada Te giras y Y encima Ves una cabra encima Ya Y ya El demonio El demonio El demonio Está aquí El demonio Esto es brutal Vamos a ver ahora En el amanecer Que queda Vamos a ver Lo que queda Quedan dos minutos Está amaneciendo ya ¿No? Por ahí ven las nubes Ahí, ahí, ahí Yo me como, mira Mi mandarina Ya Hostia Si que no sé Un carajo Ahí se ve el cielo Veo el cielo Se ve el agua También ¿Me paró? Ah, para sola Hostia, tú Ha parado sola Ha dicho hasta aquí Basta Madre mía Te cagas vivo, eh Pero espera, espera Que la voy a Espera dentro de abajo La voy a volver a activar Pero en el amanecer Ven la luna Que se oculta, eh En el amanecer Apaga, apaga La cabrita Apagala Sí, pero se han quedado Las nubes negras Esas Apaga la cabrita Que guapo El cielo Sí, pero justo Cuando está amaneciendo Que ya está amaneciendo No Sueldo que gane Es todo, eh O con de mario Saca una espada De hierro No, no voy a cortar Nada Lo voy a mostrar Tal cual Voy a Spawnear El clima Atentos Hostia En el amanecer A ver, a ver ¿Qué pasa ahora? Mira, mira Las nubes Como van cerrando El cielo, tú Que caga Mila real Muerte De un infarto Madre mía Escucho los delámpagos Pero Mira cómo cierran Sí, pero ahora Como está amaneciendo Se ve algo, eh Veo una palmera Ahí Veo el agua No veo nada Para otro lado Mira, para la cueva No se ve nada Ah, pero creo que se fugueo ¿Verdad? Sí ¿Quieres que punga la causa? Sí, pero ahora no sale, eh La tormenta Se ha fugueado Se ha fugueado Se ha fugueado Pero, vale Soy yo Impresión mía Estaba viendo una persona Ahí, te lo juro Nada, tranquilo Que no hay ninguna persona Tranquilo No, no, no Te lo juro La pura La paro La paro La paro La reinicia La reinicia A ver A ver A ver A ver Si aparece Si no hago Stop Y estar En el problema No saben Rayos No 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 F F F No me voy a quedar así No Salgo y entro Tengo que salir y entrar para activarlo No puede ser En serio Una vez que se activa Luego ya se buguea Total Vaya Una vez que se activa Dice hasta dentro de tres semanas No 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 Por si seguramente Entonces lo paro Y reinicio Vale Venga vamos Lo paro y reinicio Chicos Que es muy rápido esto Venga Pim pam pum Pocadillo Atún Entrará Una vez Vamos Vamos Esto hay que verlo De día Si no se juego con el servidor Cambio yo el horario En el servidor Directamente El horario del día Y así no pasa esto Pero vamos a ver ahora Uno de once Venga Dos de once Tres de once Que rapidez Por dios Cuatro Vamos El cinco Vamos al cinco Es que somos como niños Es que si chicos Espero que os estén Me gustando esta tontería Estamos liando aquí La verdad es que sí que impresiona La verdad es que te pilla de noche Esa tormenta Y te quedas parado Da igual lo que estés O sea En el ar Que hablamos ya En el propio juego Tres que quedar parado Sí o sí O sea No puedes ni volar Ni luchar con nada Tres que quedar Esperando a que acabe La puñetera tormenta O que pase la noche Es que no se ve nada Es que no se ve literalmente Nada O sea Te has de poner las gafas Del traje tech O sea El casco ¿Vale? El visión nocturna Y entonces si ves Pero Y si no llevas el traje tech ¿Qué pasa? Con las gafas nocturnas Al igual ves algo Pero No lo terrible Muy terrible A ver 10 de 11 Vamos a ver ahora Cargando De Volcano Madre mía Landscape Venga Que velocidad Por Dios Becadinos Pounds Snapshot 16 Ahora pondrá Por ahí En breve Vamos Vamos Ahí está Snapshot 16 Pum 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 Ya lo pasó Y ya cargó Ok De día Y eso Que flota de rojo Es una cosa roja Era un pez Vale ok Tengo el mensajito Ese ahí arriba Espérense que se vaya Volvemos a poner esto Así Para poner los comandos Y ahí le doy A ver ahora Ahora sí Uuuuh Uuuuh Y eso que es de día Ewey Mira Y la tormenta De polvo Mira 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 que guapo Tío Mira mira esto Tormenta de arena Y todo Tormenta de arena Eléctrica Ay Espera Voy a intentar ir al desierto Espera Vamos a intentar ir al desierto Con teleporte rápido Aparco al dragón Y saco una espada de metal Espera Espera Que aparco al dragón Quito los numeritos En pantalla O sea que aparco este Pues como se oye Wow Madre mía Que gracia y todo ¿Te ha graseado? ¿Te ha graseado? No No Voy al desierto Increíble la verdad ¿Qué has sacado ahí? ¿Pescado? ¿Sabes? Sí un pescado de pescado Asunto bonito Ah Vale Vamos Desierto ¿Ahora has dado tuya? Vale Mierda con el TP ¿No se ve? No jodas No jodas No jodas No jodas No jodas No jodas No Tiene que estar aquí En el desierto también A ver Espera A ver Star No se escuchan rayos No se escuchan rayos Aquí no llega No llega Creo que es con diferentes tipos del lado ¿Sí? Lo que controla Lo que controla La tormenta eléctrica Es un Intel F A ver Un Intel F Es lo que controla Pero vamos a ver Si un Intel F es Lo que controla la tormenta es un F Es un Intel No se ve wey Hay que salir y entrar No me lo creo esto En serio No, depende de la zona No, pero tampoco se ve como antes Sienta que ha buscado el yet No, no se ve igual Depende de la zona En la zona Es que es gigante este mapa ¿Tú qué crees que va a ser? Hostia ¿Aquí cae de nuevo? Creo que solo cae aquí en esta zona Solo en esta zona Espera, stop Esta No juegas Solo que nos ha salido otra vez ¿Eh? 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 O sea, el desierto no sale Si pillas un TP desaparece O sea, no, no sale, no sale ¿Tienes que estar aquí? No Vaya, vaya Vamos, stop Start Pues lo que te digo La tormenta Lo que lo controla Es un intercambio Está liando el gato también por ahí Oye, esto no va, eh Tienes que salir un viral No juegas, en serio Última vez, eh Última vez Venga Última vez Última vez No, da igual, da igual No pasa nada Así la gente ve las cosas que hacemos Así, familia Todos los que estéis viendo este vídeo directo Pues eso Cositas que hacemos durante el día también En familia En el Discord que estamos Además que eso nos recomienda a todo el mundo Y ya Y pues vamos haciendo pues cositas Y en este caso Oye, vamos a grabar la tormenta Y ahora la tormenta Pues ya ves lo que pasa Para activar la tormenta, ¿sí? Pero vamos a ver La va por última vez De día Y lo único que voy a hacer Va a ser yo cambiar con el Con el servidor A mediodía Lo voy a poner Para que sea pleno día Y a ver cómo se ve Con todos los rayos y truenos Venga Ocho de antes A ver, si lo activas en el desierto No No, ya veo que no No lo vamos a jugar Para entrar otra vez No, porque en el desierto Ya lo ha desactivado Y activado Y no se oían Ni un solo trueno Ni uno Ya Es la zona del mapa Así es Sí, sí Y el primer día Lo vi ahí Al lado de la cueva Estaba ahí tan tranquilo De golpe Digo ¿Qué pasa aquí? Que se pone todo esto oscuro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y de golpe Todos los rayos Yo ¿Eh? ¿Sabes qué? Será de gracia Instantáneo De golpe Digo ¿Qué pasa? No veo No veo No veo Y Tormentón Eléctrico Claro Eléctrico Es que es increíble Si en Volcano Además Como se ve O sea Volcano Esta parte Es brutal Venga Ya está cargando Chicos De nuevo En menos Más Que tenemos Disco Unidad De estado Sólido S.S.D. Ya saben Porque si no Tenemos esto Yo tengo que Estar En Más 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 No No Sabes Porque no Va Porque no La pared Antes De salir De entrar No 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 Esto no se queda así Esto no se queda así Pero por favor Si Si Nada Esto no se queda así Nada Esto va a pasar Por la tormenta F Tormenta F Venga Vamos A esto Más Rápido Chicos Más Rápido Va a Cargar Carga Muy Rápido En Cuestión De Minutos Estamos Dentro Vamos La De 11 Venga Vamos Rápido 234 Ya Ya No Sale Más Ya Por Hoy Tuviste Bastante Ya Te Vamos Si El FX Esta Es El Servidor Chicos El FX 284 Un Intel Un Intel F Un Modelo F De Estos Y Hay La Canción No No Si Es Peor Una F O Una Un Las Dos Cosas Las Dos Cosas Son Balas Ya Te Digo La K La K Es El Bueno Pero Es Que Te Cobran Una Oco De La Cara Por Los K Te Cobran Un Oco De La Cara La Gracias Que De De Que Inter Intentaron Bajar Sus Productos Quitándole La Inter Graphics Como Dijiste Si No es Lo que han Hecho Claro Cuántos 12 Un Euro Un Y te Quitan Al igual 20 o 30 Dólares Hay Cargó Chicos Atentos Vamos A ver Qué Pasa Bien Bien Perfecto Ponemos Esto Y ponemos La Tormenta Vale Star Star No va Tan Rápido Como Antes Creo Que Se No 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 Dentro De 24 Años Ya No Vuelvo A Medio Día Voy A Poner Medio Día Veo Partículas En El Cielo No Se Si Las Partículas Son De La Cabrita No Jodas Ya No Va Pues Chicos F Total Bueno Lo Hemos Visto No No Si Oscuras Oscuras A ver, la voy a poner. Ahí sí oye, ahí sí oye. Pero no se ve. Vaya mierda. Se escuchan los lápagos, madre mía. Se escuchan los lápagos y hay sol, tío. Será bueno el mapa, pero el problema del clima es el que... ¿Se ha ido? ¿No ha tocado nada? ¿Se ha ido? ¿Y sus cojones? ¿Y se ha ido? Es que ya está, ya está. Está hasta los cojones. Así de claro. La tormenta ya está. No, que al mío día no funciona, chicos. A ver, afternoon. Espera, lo pongo en la tarde. Afternoon, a ver qué pasa. Set time. Stop. Ya está. A ver. No. Bueno. No me está diciendo, vete a tomar por culo y ya dejamos. Ya, déjame en paz de invocarme. Estoy harto. Ahí veo, veo un rayo ahí, eh. No, una luz ahí. ¿Qué es eso, tú? Un ovni. La luz. Me está viendo. No puede ser esto. Ya no salgo más, pero vamos a otra vez a la medianoche. A ver. Medianoche, set time. No, no. Eso sí, negro. Negro lo ha puesto, eh. Sí, sí. ¿Listo? Ya está. No, si no sales y entras, no lo pilla, güey. Un rayo mío. Además, te afecta a ti también, ¿no, Mario? Sí, porque me están dando unos bajones. Oye, ¿por qué no lo pones tú? A ver, no me lo pones. Toma. Te lo paso. A ver. A ver. Ah, Mario, Mario, Mario. Aquí estás. Pon todo el comando, anda. No me deja ahora, espera. Oliver. Oliver, Oliver. ¿Qué? No, no, no. Que Oliver es el pequeño pedo en ese mensaje. Tú pega esto, que vas con la estrella, ¿vale? Lo que te pongo ahora, Mario, ¿ok? A ver, vamos a ver. Gigabyte aquí. Mario, control V. Ahí lo tienes. Copia eso y ponlo el juego. A ver qué pasa. Espera, que la quito la tormenta primero. Espera. Yo la quito, ¿eh? Espera, no la pongas aún. Vale, ahora está quitada. Venga, adelante. Ya la he dado. Ya la has dado tú. Bueno. F. Bueno, la vieron. En el minuto no sé qué del vídeo. Lo van a ver. Vieron la tormenta. F total. Hasta aquí. Y se va. Y no ve un carajo. Y se va. Stop. Ya. Listo. Venga. Vamos a poner mediodía. Para ver algo. Para despedirnos, por lo menos. Bueno, pues eso. Vamos a poner así. María, que estás tú conectado ahí. Vamos. Bueno, pues aquí nos vamos, chicos. Gracias a todos por haber visto este vídeo. F. Total de la tormenta. Aunque sí se ha visto, ¿eh? Se ha visto. Pero qué complicado, chicos. Es poder coincidir. Que coincida. Que la veas. Que la veas con todos los rayos. Que veas con todos los efectos. Y además, yo la que la vi por sí sola, aparte de cargar la tormenta eléctrica, también tenía cargada la tormenta de lluvia. Entonces, vi la lluvia y la tormenta eléctrica. Aquel fue muy espectacular. Y fue automáticamente en el juego. Él solito. Así que, cuando te toque, si tienen suerte y están en Ark, y ven la tormenta, pues bingo. Pues la han visto. ¿Sí? La tormenta eléctrica. Y en su plenitud, pues mejor. Con tormenta y con agua, ¿no? Tormenta eléctrica y con agua. Y si no, pues pueden pasar semanas o años y no la verán nunca. Es todo así, ¿eh? Es así de gracioso. Y sin más, me despido. Gracias, Oliver. Gracias, Mario. Y gracias a todos los que habéis estado por ahí, supongo, viendo este vídeo de... ¿Cuánto? Espérate. ¿Cuánto dura esto? ¿Qué he tocado yo? No, esto no. Ya va. ¿Cuánto dura esto? 32 minutos, hombre. No me lo creo. 32. Me voy. Hasta luego. Un abrazo. Chao, chao. Adiós. 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 Adiós.